Vargas ha estabilizado, Vargas, el centro, Ríbaro, la gol, goooooool de Universidad de Chile en 44 minutos, en 2 minutos lo dio vuelta a Universidad de Chile quien otro más, un especialista en clásicos, uno de los referentes del último tiempo en la U Anotó Goku, anotó Diego Gabriel, Ríbaro y la locura total acá en Uñua de los Azules